Desde Posadas, Misiones, República Argentina, transmite LT85, TV Canal 12. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar acá junto a nosotros para desandar esta propuesta de Canal 12, de los especiales del 12. Esta vez inaugurando este ciclo Camino al Bicentenario, porque para saber quiénes queremos llegar a ser, necesitamos recordar en todo momento quiénes somos. Abrevar en las raíces, ver qué hemos hecho con nuestra historia. Y de eso justamente se trata, de la historia. Estuvimos este último 2 de julio en Apóstoles. Allí compartimos el esfuerzo de la municipalidad, de la brigada de Monte 12, de todo el pueblo de Apóstoles, que con orgullo preparó la recreación de esa batalla, que fue un hito particular en la gesta libertadora. Vamos a hablar durante este programa de Andresito. Vamos a hablar durante este programa del esfuerzo compartido de todo un pueblo, que junto al ejército trabajó para que todos tuviéramos la posibilidad de vivir, desde la memoria y desde la emoción, este acontecimiento. Así empezamos estos especiales Camino al Bicentenario, recordándonos a nosotros mismos en nuestra bravura guaraní en la Batalla de Apóstoles. Hay muchas formas de decir patria, de sentir las raíces, de sentir las raíces, de vibrar con la historia. Hay muchas formas de pensar la patria, de honrar lo que sentimos al nombrarla, de transmitir los ideales, de generación en generación. Un 2 de julio de 1817, Andresito y sus hombres defendieron la frontera. Un 2 de julio de 2009, sobre esa misma tierra, bañada por la sangre de valientes, cuyos nombres difícilmente recordamos, los apostoleños recrearon la historia. La Batalla de Apóstoles fue un punto de inflexión, un hito fundamental que marcó la soberanía, un sentimiento hecho acción que proclamó ante el invasor, esta tierra tiene dueño. Intendente, llegó el día finalmente después de tantos preparativos. Muy felices y muy contentos después de 5 años de gestión que vinimos trabajando en todos los 2 de julio, entregándolos a Andresito y recordando a este indio que luchó por nuestras tierras. Y en este lugar, precisamente donde está el monumento y donde hoy se va a recrear la batalla, fue el lugar donde se hizo la Batalla de Apóstoles allá por 1817 y la intención nuestra era llegar a esto. Nos costó mucho, en otros años vinimos con el profesor Esnicur, con el capitán Escalante, haciendo la maqueta de la batalla, viendo los lugares donde fue allá por la llegada de los portugueses que entraban por el cuñamanó y bueno, todo eso se fue preparando y gracias a Dios este año, con el acompañamiento del general Lotto, con el teniente coronel Otero, del Regimiento Infantería de Monte 30, y el profesor Esnicur, el capitán Escalante, que son los que más saben de toda esta historia, nos van a dar la oportunidad de recrear todo lo que ellos saben, tal cual fue con la colaboración de los guaraníes, del Regimiento de Ibasu, del Regimiento de San Javier, del Regimiento de Infantería de Monte 30, que hizo todo, ¿cierto?, el trabajo. Nosotros consideramos que este día es el Día Patrio de Apóstoles, el más importante, al recrear la Batalla de Apóstoles, para que por muchos años podamos tener el recuerdo y los chicos jóvenes puedan volver a las viejas épocas de la defensa de nuestro territorio y de nuestra patria. En julio de 1817, los invasores portugueses cruzaron el río Uruguay. En esa ocasión, los misioneros con Andresito al frente decidieron resistir y defender la propia tierra. El 2 de julio, la Batalla de Apóstoles marcó un hito de coraje y un triunfo decisivo que nos permite hoy pertenecer al territorio argentino. Los apostoleños, a través de la Municipalidad y la Brigada de Monte 12, rememoran en esta fecha la gesta emancipadora. En realidad estamos trabajando desde el mes de febrero, hemos convocado a muchísima cantidad de personas. Esto se ha podido realizar gracias a la anuencia y la buena predisposición del General Dotto, quienes a través de diversas conversaciones hemos podido, digamos, concatenar muchísimos hechos y personas para poner en escenario más de 100 soldados y guaraníes que van a recrear históricamente lo que ocurrió aquel 2 de julio. ¿Cómo es en números la Batalla de Apóstoles que recrean? En realidad van a haber en el escenario 100 personas, ¿no es cierto?, que van a estar distribuidas entre soldados guaraníes, agrupaciones gauchas, pobladores de apóstoles que van a ser las veces de los pobladores que vivían en aquel lugar, ¿no es cierto?, y los que van a representar como, digamos, soldados que van a representar a las fuerzas portuguesas. Estamos tomando esta Batalla de Apóstoles en este camino al Bicentenario porque la Batalla de Apóstoles con el gran, digamos, triunfo de Andrés Guacurari hizo que las tierras misioneras pertenecieran al territorio argentino. Si uno mira el mapa de la República Argentina, observa que es prácticamente como una península incrustada en territorio brasileño. Esta gran batalla en la cual murieron 84 guaraníes y soldados de Andrés Guacurari permitió que flameara la bandera de la provincia de Misiones y la de Apóstoles en este territorio. Y en el lugar donde se va a recrear va a ser el lugar histórico donde se produjo realmente la Batalla de Apóstoles. En este camino al Bicentenario, con una mirada absolutamente federal, Misiones dice, y Apóstoles grita, Andrés Guacurari es un héroe que debe ser reconocido a nivel nacional. Por eso hemos puesto en nuestra mano derecha la bandera de Andrés Guacurari para que sea conocida a nivel nacional. Es una fecha muy importante para nosotros y lo que pretendemos es que toda la provincia se integre, que sea que reconozca a Andrés Guacurari como un libertador, como un héroe, como el héroe que nos permitió a nosotros los misioneros ser argentina hoy, en este momento. ¿Cómo sienten los apostoleños Andrésito? Lo sentimos muy nuestro. Yo particularmente lo siento muy, muy nuestro. Este homenaje es la encarnación de ese orgullo. Es la encarnación de ese orgullo, exactamente. Y lo que pretendemos, yo soy docente, entonces mi objetivo es que todos los niños y los jóvenes tomen conciencia de todo lo que significa para nosotros este gran luchador por la libertad y la independencia. Y ese grito libertario, como una bandera al viento, va delante de Andrésito y está en la boca del pueblo. Ya hemos recorrido el primer bloque de esta propuesta. Por eso, lo invitamos a que continúe con nosotros. En un momento más, seguimos hablando y compartiendo la Batalla de Apóstoles. ¡Gracias!